A mí me falta el champán, el coche me falta. No tengo que hacer nada, usted es guapísimo. No tengo que hacer ni photoshop, ¿sabes papis? Oye, alguna pañacera, alguna pañacera, alguna pañacera. Bueno, aquí tiene alguna pequeñita. No, pero eso es experiencia, eso es bonito, por favor. Sí, es una vida vivida. Te lo juro que a mí me gusta más, la que tiene las arrobitas, por eso es vivido. Es tiradita. Sí, sí. Mira, yo, ¿ves? No tienen expresión. No la saquen más con parte de los que son. No, 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 no. A ver, sácanos. A ver, sácanos. La tíganos allá. Espera, que voy a sacar una foto. ¿Quién está? No me gustan las fotos. 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 Gracias.